Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a realizar una instalación de Manjaro. Esta distribución basada en ARS Linux, que por tanto hereda varias de las características de ARS Linux y añade características propias como la facilidad en el proceso de instalación. Además personaliza los temas de los escritorios KDE Genome y otros escritorios oficialmente soportados por esta distro. Temas basado en un color verdoso, pero que se ve muy bien. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción del video, el enlace al canal en esta plataforma y el enlace a mi blog LibreBuy.net. Pues nos vamos al sitio de Manjaro, vamos a la parte de obtener Manjaro y nos descargamos el ISO. Antes de continuar decir que Manjaro promueve software privativo, pero aún así hemos decidido hacerle un análisis a esta distribución, pues también es posible no instalar este software privativo. Y creemos que vale la pena porque es una distribución que desborda elegancia y simplicidad. Nos vamos a Get Manjaro. Nos descargamos el ISO para la plataforma de 64 bits. En este caso la edición KDE. Voy a la parte de descarga imágenes y yo me he descargado esa imagen y tengo una máquina virtual aquí. Una máquina virtual que tiene 8 GB de RAM, tiene asignado 4 procesadores. El orden de inicio es disco duro en medio óptico para que una vez instalado ya se inicie automáticamente por la instalación y usando el método BIOS, o sea, el software o el firmware de la motherboard es BIOS, emulando BIOS en este caso. En cuanto a display tenemos 128 MB de RAM. Vamos a iniciar nuestra máquina virtual, pero aquí pasa algo porque ya yo hice la instalación anterior, probando un poco esta distro, así que voy a apagar la máquina virtual y aquí en este caso voy a decir que el orden de boteo es primero medio óptico y luego disco duro. ¿Por qué lo voy a hacer aún en una instalación previa? ¿Por qué? Bueno, aquí seleccionamos controladores open source. Somos entusiastas del software libre, así que iniciamos con controladores de código abierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero mostrar que es posible realizar además una instalación en una instalación previa. Es decir, imaginemos que usted tiene, se instaló una distribución anterior y quiere pasarse para Manjaro. Por lo tanto, es posible hacerlo sin necesidad de modificar sus documentos, sus ficheros, siempre que haya tenido una partición separada para Home. Pues esta es una imagen viva, además, que nos permite probar las características de Manjaro sin necesidad de instalarlo en nuestro disco duro. Y una vez confirmada, confirmado que cumple nuestras expectativas, podemos instalarlo en nuestro disco duro. Aquí tenemos la pantalla de bienvenida y desde aquí podemos acceder a la documentación del proyecto, al soporte del proyecto y al proyecto en sí. Cierro y voy a lanzar el instalador que está basado en calamares. Un instalador que hemos visto en videos anteriores. El idioma, el español, vamos a instalar específicamente la versión 23.0.4 con nombre en clave Uranus. Doy... No, me equivoqué. Doy siguiente, zona horaria, teclado. Aquí sí voy a seleccionar inglés. Selecciono inglés y acá voy a seleccionar el esquema que se ajusta a mis necesidades. O sea, este esquema que me permite... Que me permite acentuar palabras. Pues aquí anteriormente tenía una instalación, como pueden ver, con estas... Con este sistema de particionado. Así que yo puedo seleccionar, por ejemplo, reemplazar una partición y dejar la partición de mi directorio Home. Note que la ubicación del cargador de arranque va en el Master Boost Record. ¿Por qué? Porque cuando creé la tabla de particiones, dije que la tabla de particiones es de tipo Master Boost Record. Por lo tanto, no es necesario crear una partición para el arrancador o la partición Slash... O montar la partición en Slash Boot. No es necesario. No voy a cifrar el sistema. Así que yo digo, reemplazar esta opción no me da la posibilidad de... En este caso, no me daba la posibilidad de siguiente porque tengo que seleccionar la partición que deseo reemplazar. En este caso, la partición ROOP. Porque supuestamente aquí tengo una partición de una instalación anterior. El tipo de partición. Vamos a darle siguiente. Y bueno, automáticamente me va a reemplazar esa partición. Pero bueno, vamos a particionar. Vamos a hacer un particionado manual. Es decir, si usted tiene una instalación. Si usted tiene una instalación. Aquí podemos... Si usted tiene una instalación, puede reemplazar esta partición. Por ejemplo, que es la partición ROOP. Después esta y se va a mantener esta partición tal y como está. Ahora, no está claro si me la va a montar en HOME. No estoy seguro si la va a montar en HOME. Creo que no la va a montar en HOME. Pero la deja tal y como está. Luego usted la puede montar de manera manual. Pero también podemos seleccionar el particionado manual. Vamos a siguiente. Y aquí podemos ver que es posible montar, por ejemplo, esta partición. Yo le digo aquí. Mantengo la partición de tipo STANDE 4. Y la voy a montar en HOME. Y no la deseo formatear. Si no, que la deseo mantener. Por lo tanto, le doy OK. No me va a eliminar nada de lo que tengo en esa partición. En cambio, aquí sí voy a editar esta partición. Y en este caso, de tipo STANDE 4. Y la voy a montar ¿dónde? En ROOT. Y aquí sí me la va a formatear. Voy a seleccionar formateo. Bien, no voy a seleccionar que es boteable. No hace falta. Voy a montar. Es decir, tengo el registro de arranque en el masterboot record. Por lo tanto, no necesito especificar que esta partición es boteable. Ahora, ya estamos listos para comenzar el proceso de instalación. Como dije anteriormente, la tabla de particiones es MVR. Así que le doy siguiente. Aquí me manda este mensaje. Pero lo ignoro porque mi tabla de particiones es de tipo MVR. MVR, la contraseña para el usuario estándar. Y además voy a utilizar la misma contraseña para la cuenta de administrador. Le doy siguiente. No selecciono ninguna suite de ofimática. Aquí tenemos LibreOffice y FreeOffice. A pesar del nombre de FreeOffice, FreeOffice es una suite privativa. Y ya lo comentábamos. Que Manjaro promueve el uso de software privativo. Damos siguiente. Y ahora sí, estamos listos para instalar Manjaro. Así que digo instalar. Voy a detener el video. Y voy a reiniciarlo una vez se haya completado el proceso de instalación. Y se ha completado el proceso de instalación en aproximadamente 3 minutos. Así que solo nos queda reiniciar. Pero no voy a reiniciar. Voy a decir hecho y voy a apagar. ¿Por qué voy a apagar? Voy a apagar porque necesito cambiar el orden de inicio en la máquina virtual. Así que esperemos a que se apague la máquina virtual. Cambiemos el orden de inicio. Y ahora sí, estamos listos para iniciar nuestra instalación. Está iniciando. Me encanta esta pantalla de inicio de Manjaro. Se ve muy, muy bien. Contraseña. Y bueno, acá también tenemos la pantalla de bienvenida que ya comentábamos. Bueno, acá vamos a poner a pantalla completa para tener una mejor visibilidad. Y aquí tenemos la instalación de Manjaro edición KDE. Como pudieron notar una notificación que nos está diciendo que debemos actualizar nuestro sistema. Lo primero que debo decir es que este administrador de paquete es un administrador de paquete sencillo, pero elegante. Tiene las opciones fundamentales, como pueden ver, muy simple, pero con todo lo necesario. Desde aquí podemos buscar nuevos paquetes para instalar. Podemos tener el listado de los paquetes instalados y además las actualizaciones. Tengo que ver si realmente, bueno, si puedo instalar, como pueden ver, acá puedo instalar paquete. Por supuesto que estos paquetes deben usar el backend de Pacman. Un administrador de paquetes de línea de comando que me impresiona grandemente por su rendimiento. Realmente es un administrador de paquetes que funciona súper bien y súper rápido. Quizás hay que investigar un poquito más sobre este administrador de paquetes y buscar las causas de por qué es tan rápido. Quizás es que usa un método de compresión bastante eficiente. Bueno, pues acá tenemos los diferentes paquetes que podemos instalar. Y bueno, acá tenemos, por supuesto, las categorías. Podemos administrarlas por categoría y se ve muy bien. Y aquí podemos buscar un paquete determinado. No sé, Gini, por ejemplo. Yo sé que Gini usa GTK como librería por defecto. Pero bueno, aquí lo podemos ver y lo podemos instalar. Aquí también tenemos los repositorios. Desde acá podemos configurar los repositorios. Aunque, bueno, no veo realmente que me cambia. Parece que tiene algún problema. Cuando voy a repositorios, acá ahora sí. Tenía que ir a la pantalla principal. Bueno, no. Realmente así. Repositorios. Desde aquí tengo los repositorios Core, Extra y Multilux. Pues, ves, aquí puedo instalar paquetes, actualizar mi sistema, que no lo voy a hacer en este momento. Y también puedo desinstalar paquetes. Como les dije anteriormente, Manjaro usa el color verdoso para sus temas, pero que se ve muy bien. Y se integra muy bien con el escritorio KDE. Vamos a ver las aplicaciones que incluye por defecto Manjaro. KDE, un escritorio con ese estilo tradicional de menú clásico, pero menú renovado. Además, con acceso a las aplicaciones más comunes, barra de tarea, área de notificaciones y configuraciones. Acá tenemos en desarrollo KTE, el editor de KDE. En gráficos tenemos OneView, un visor de imágenes, visor de documentos PDF, una aplicación para escanear imágenes. En internet tenemos Firefox. Me hubiera gustado que se hubiera incluido otro navegador compatible con la librería KDE o que use la librería KDE. Por ejemplo, Falcón es un navegador que me permite o que es compatible con la librería KDE. Bueno, hablando de administrador de paquetes, vamos a buscar el administrador de paquetes. No sé si por aquí en multimedia tenemos esto. Oficina, preferencia, sistema. Aquí podemos lanzarlo. Ah, bueno, lo teníamos acá también. Y entonces vamos a buscar el navegador Falcón, que creo que se escribe así. Falcón, vamos a buscar. Acá tenemos este navegador web que usa la librería KDE. Así que le digo aplicar aquí la contraseña de root. Si pierde la contraseña de root, pues no podía instalar ningún paquete. Digo que elige dependencias para Falcón. Tenemos estas dos dependencias. Vamos a usar estas dos o esta sola. Vamos a ver, escoger. Y vamos a ver ahora el proceso de instalación. Vamos a ver si se está instalando. Me dice que necesito desinstalar todos estos paquetes. Paquetes que volverán una versión anterior. Vamos a darle cancelar. Bueno, cerrar. Parece que tenemos un problema de dependencias. Realmente parece que tenemos un problema de dependencias. Vamos a aplicar. Si podemos aplicar de nuevo. Le damos aplicar de nuevo. A ver si seleccionamos. Me saca las dependencias. Y le digo las dos. A ver si, que me dice ahora. Bueno, si. Me va a desinstalar paquetes. Así que mejor no me instalo. Cierro acá. No me instalo este navegador. Quería mostrarle. Pero bueno, parece que tengo. Hay problemas o conflictos de dependencias. Entonces es mejor no instalarlo por el momento. Porque habría que investigar más. Si esto me va a dejar el sistema inestable. Pero si podemos instalar o buscar otro navegador. Por ejemplo, buscamos por browser. Y podemos instalar browser. Acá tenemos Chromium. Por ejemplo, vamos a instalar Chromium. Instalar. Acá si lo podemos instalar. Acá tenemos la descripción del navegador. La información me parece un administrador de paquete. Sumamente simple. Pero bien. Así que elige. Estas son dependencias opcionales. Vamos a seleccionar esta. Y vamos a instalar a ver qué me dice. Ahora sí, vamos a ver. Pues sí, tengo, sigo con conflictos. Esto es algo que bueno, no me esperaba. De estos conflictos. Porque me va a desinstalar paquetes. Entonces no quiero instalar algo que me vaya a dejar el sistema inestable. Bueno, pero de todos modos. Desde aquí se puede instalar y desinstalar paquetes. Habría que buscar editores que usen KDE. Vamos a insistir un poquito más. Vamos a buscar. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar. Por ejemplo, cat develop. Dive. Insistir acá. Y ahora sí, vamos a instalar. Digo, aplicar. A ver qué pasa. La contraseña de root. Acá podemos escoger dependencias opcionales. O cancelar las dependencias opcionales. Quizás ahí esté el asunto. Decimos cancelar. Y ahí se rompe. Bueno, esto es una cosa que hay que ver. Porque te puede dejar el sistema de forma inestable. Bueno, no hemos podido instalar algún paquete. No, en ARX no pasaba esto. Instalaba, por ejemplo, Falcón sin ningún problema. Pero acá me está indicando que hay dependencias. Y tendríamos que ponernos a investigar un poquito. A mirar las dependencias. Para que no me vaya a dejar mi sistema, mi escritorio en un estado inestable. Nos habíamos quedado en internet. En multimedia tenemos ELISA y el reproductor multimedia VLC. En oficinas tenemos solo ocular, un visor de documentos PDF. Preferencias de donde podemos cambiar la configuración y modificar el comportamiento de nuestro sistema. Acá en sistema tenemos varias aplicaciones. Tenemos, por ejemplo, Adolping, el gestor de archivo de KDE. Un gestor del archivo avanzado que me gusta. Se ve bastante bien. Y tenemos acá también a Consol. Una terminal sumamente avanzada para KDE. Nótese aquí el PROM. Con un PROM avanzado. Que se ve bien. Acá tenemos en utilidad del sistema. Tenemos este archivador que te permite comprimir, descomprimir archivos y ficheros. FileLive, estadística del uso de disco. Editor CATE, calculadora para encontrar archivos. CarWrite, otro editor de texto. Spectacle para tomar capturas de pantallas. Es una instalación mínima. Es una instalación con pocas aplicaciones. Lo cual se ajusta muy bien a mi preferencia. Bueno, pues se luce muy bien. Se ve muy bien el escritorio. Con este color verdoso. Y bueno, esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.